Muy buenas noches amigos de Codex Más Allá del Misterio Estamos frente al enigmático cortijo jurado Y muy a nuestro pesar no vamos a poder acceder Está totalmente vallado, totalmente tapeado No se puede acceder a ningún sitio De hecho aquí en esta zona de aquí Veréis mi dedo, hay un perro Hay un perro vigilando Y han tapeado todas las partes del patio Con las que podías acceder libremente Así que míralo, ahí ya está mostrando Juan el perro A nuestro pesar no vamos a poder acceder Sí que vamos a contar la historia Sí que hemos venido hasta aquí Lo hemos intentado Pero muy a nuestro pesar Pues hemos llegado tarde Hemos llegado tarde en el tiempo A esta aventura del cortijo jurado Pero escucharnos en el podcast Que sí que vamos a hablar largo y tendido ¿Cómo estamos compañeros? Pues hemos estado aquí en el cortijo jurado Por desgracia está todo el acceso Papeado, sensores de movimiento Hay perros Y la zona es inaccesible No se puede No vamos a poner en riesgo nuestra vida Ni nuestra integridad Eso es lo primero Este lugar cargado de misterio Mucha leyenda y muchas mentiras Decir que si me pudieras playar ahora En todas las mentiras que se han dicho Y aquí entre nosotros El equipo de CODEX Oscar, Kiko, Sergio y yo Hemos sacado las mentiras relucientes Entre todos Cada una cosa averiguada Tirando de un hilo Ese urdimbre Ese urdimbre Ese urdimbre que va oliendo Esas mentiras que no se ven Dando por sentado cosas Que tú dices Hostia Pues no las son No lo son ¿Por qué? Porque la gente busca like Nosotros no buscamos los like Nosotros buscamos la verdad Y CODEX Siempre vamos a dar misterio ¡Gracias!